Yo lamento, hojas escritas en sentimientos Y no te miento, y yo lo siento Y no lo tengo, hojas escritas y lamento Busco la felicidad y no la encuentro Hogas de papel, el cristal se lamento Y no te miento, y ya lo siento Y no lo tengo, y no lo tengo, y no lo tengo Me gustaría ya pasar de la soledad Y empezar a practicar algo nuevo que no tenga identidad Dame un poco más de dinamita para poder estallar Una vida nueva sin mirar atrás, sin mirar atrás Y me sumerjo en un mundo de mentiras, ya tú sabes Mi rima suena a melancolía Ando por las calles ya pendiente de la policía ¿Quién diría que las sirenas sonarían? Hoy en día no es pura porquería, es buena vitamina Mi flow empieza y no termina ¿Quién diría que rimaría en estos días de mi vida? Vida, 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 y lo lamento Hogas de escritas en lamento No lo siento, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Y lo lamento Hogas de escritas en lamento Y no lo siento, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo Hogas de escritas en lamento Y lo lamento Hogas de escritas en sentimiento Y yo lo siento, no lo tengo, no lo tengo Hogas de escritas en lamento Yo lo lamento La sincesura me sumergo a veces en la amargura Busco el sentido a mi vida Y a veces el mundo gira como las sirenas de la policía Que cuando empiezo así no termina Ya tú sabes, soy aquí el puto ya cabrón Ya tú sabes, el cabrón que se machacó con el macrofón Hijo de puta, mira lo que pasa, calla, escucha Llegó los dos pa' de chelar la cuna y lo lamento Ja, 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 ja ¿Qué pasa? Corte a di que hay aquí Ya tú sabes, es lo que hay, motherfucker Rap, do the pool, yeah